Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores, y sean bienvenidos a En la Red. Ustedes se preguntarán qué es este nuevo lugar, qué es esto. Tranquilos, que recuerden que aquí en Crow Studio hay muchísimos estudios. A veces variamos en el estudio que siempre grabamos. Ahora estamos en el estudio del complot. Hacemos de un poquito, de todo un poquito. Pero lo importante es que estamos aquí con ustedes, como todos los días, siempre al pendiente para traerles las mejores noticias, las mejores farándulas, de todo un poquito. Así que me encanta que estén conectados con nosotros, no solamente a través de Instagram, sino también en YouTube, que cada vez que voy entrando y voy leyendo sus comentarios, me estoy dando cuenta, por supuesto, que nos ven desde diferentes países y eso es algo emocionante, eso es algo súper bueno. Así que bueno, vamos a comenzar antes de... Vamos a darle, como siempre lo hacemos cada vez que está con nosotros, un recibimiento al Ingeniero Guzmán. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Hoy te robamos el espacio. Como siempre digo, me siento súper bien más al lado del lado. Con ese nuevo look de Sansón, porque él se está tomando las palabras de la Biblia muy en serio. Viene casi cambio de look, por eso es que estoy decidiendo... Pero dame primicia, que corte, color... Estoy decidiendo mi cabello suelto, etcétera. No, él va para donde Crowe, para la pelucaría de Crowe. Viene casi, casi cambio de look. Que se preparen de barbero allá en Crowe Estudio, Barber Show. Pero mira, Marlon, nada más Marlon llegó allá allá. Yo también vine en cambio de look para que la gente vea, que mira, que la gente en la barbería de Crowe hacen cortes nítidos. Estamos cerca de cumpleaños y puede ser que después de que mi cumpleaños pase. ¿Cuándo, cuándo? El 8 de noviembre. Ah, bueno, señores. Pero estamos hasta la ley de día nada más, eso es el viernes prácticamente. Ya me saben. Bueno, qué chulo. Mira, yo sé que mucha gente está conectada con nosotros y tuvimos un fin de semana súper largo. Sí. Tuvimos unas mini vacaciones, mucha gente se fue para la playa, otros se fue para Constanza. Otros se quedaron en casita por la lluvia también. ¿Qué hiciste tu balón? Bueno, yo realmente me quedé en mi casa. No hice mucho, sí. No hice mucho. Bueno, los habitados míos hablaron por mí. Yo estuve en una piscina. ¿Qué? Ay, pero qué fino. Una vaina, qué chulo. Mira. Con esta calor, cuando yo me metí en esa agua, que yo vi que estaba frísima. Pero en los días de lluvia, ¿cómo hiciste? ¿Te mojaste así en la lluvia? No, porque fue solamente de sábado para domingo. Ah. Fue una villa, una villita. Una villita bien heavy, bien chula. Esos son parte de los regalos. Para variar. Que están llegando colaterales antes de la fecha. Siempre llegan. Pa, una villita cómoda. Ay, no, pero a mí no me pasa eso. Esos regalitos colaterales a mí como que no se están escuchando. Mira, un regalito que llegó este fin de semana es, le llegó el regalo a Jay Wan. Ah, que dicen ustedes, por fin, ese hombre aceptó ser padre, que se puso los pantalones y decidió de verdad tomar en cuenta que realmente él es el padre de la perversa. Me parece genial y vimos en redes sociales que, bueno, evidentemente se fueron virales porque él estuvo en la operación que le hicieron a ella para recibir a su bebé. Y me parece chulísimo. Aparte aproveché y lanzó un tema con su hijo que me parece genial. Ya va, ¿cómo con su hijo? Con el hijo de la perversa. Con el hijo de la perversa. Ah, ah, ah. Él grabó una canción. Ah, exacto. En honor a como al nacimiento de... Sí, sí, sí. Quedó algo diferente y se ve algo bonito. Se ve que vienen raíces. Lo que no me explico es cómo fue que él esperó tanto tiempo para hacer tanto show. Bueno, yo sé que aquí se pasan de show cero en todos lados. Bueno, no crean otra cosa. Que es en otra cosa. Exacto. Pero que no le veo sentido eso, esperar tanto tiempo cuando ya se sabía. Entiendo que él quería hacerle una prueba de paternidad. Me imagino que quizá ellos lo que hicieron fue. Aprovecharon y la hizo. Aprovechan el tiempo que era necesario para poder hacer la prueba. Y si en la prueba salió positiva y el hombre asume su respuesta. No, no, él se veía muy feliz con el bebé. O sea, que yo creo que sí. Entiendo yo que eso fue lo que ellos hicieron. Aunque, Marlon, yo vi como que lo que había era un montaje con respecto a la foto, con el beso que él le dio a la barriga en el evento. Sí, en el Prudential. O sea, no hubo algo de interacción entre ellos. No, lastimosamente es un tema que nosotros siempre discutimos aquí. Nosotros los dominicanos somos demasiado showceros. Sí. Y queremos estar en un sonido todo el tiempo. Y estar en la palestra y que todo el mundo esté hablando de nosotros. Entonces, él lo hizo en el evento. Que el cherry le dañó la vuelta fue otra cosa. Porque fue que después del beso se cayó. El cherry insoportable, insoportable. No, ya el cherry, ya sabemos que no puede estar en ningún tipo de evento. Felicitar al cherry también que se casó en este fin de semana. Sí, se casó en Estados Unidos. ¿Y quién fue la afortunada? La madre de su hijo. Ah. Que le dio un beso que de vaina no se la tragó. Ay, ay, ay. Bueno, pero volviendo al tema de lo de J-Wan. Él se ve contento. Porque recuerden que llegó también, tiene una niña. Y este es su primer varón, por así decirlo. Su primer varón, sí, sí. Así que se veía muy feliz. Yo creo que por eso él estaba feliz. Claro. Y por eso él lo terminó de aceptar. Porque era un varón. Ahora sabemos de que es un buen padre. Bueno, según lo que él muestra en las redes, en TikTok, por ejemplo. Él siempre, todos los videos que subes con su hija. Y él se ve 24-7 con ella. No me quiero ni imaginar cómo va a ser con el niño. Así que... Mira, el que se vio un buen varón también. Que fue hoy exactamente. O ayer, perdón. Este fue Crazy Design. Que subió una foto. Ay. Subió una foto con una mano agarrada. El gallo que más pisa Crazy Design. Diablo, yo digo. Yo de verdad. Yo no explico cómo es. Que ese tigre pica tanto. El porte lindo. Porque realmente... Sí, pero diablo. El colorcito. Y que el tipo está medio fuertecito. Exacto. Los tatuajes. El tigreaje. Tú sabes que hay mujeres que le encanta eso. Y más si están en el medio. Y el sivaeño. Esa gelga sivaeña. Hay mujeres que le gustan. Yo no sé si las mujeres saben. Pero existen las enfermedades de transmisión sexual. Y no se ven. Con el portecito. Y la cosita. El flow. También se puede pegar. El hombre se cuida. Cortanuta. No, yo no sé. Porque yo no soy cama. Yo estoy segura. Es que mi dedo se cansó. Yo no lo encontré. No sabemos todavía quién era. Pero Marta Heredia no es. Pues la gente quiere ir por tú. Ni María Villalobo. Ya yo le voy a poner Gabi detetive. Gabi detetive. Bueno. Aparte que tú dices eso. DJ Topo afirmó. En una de las plataformas. En Fograte. Por cierto. En donde Luigni lo confirmó. De que María Villalobos también se había acostado con Crazy Design. ¿Qué? Él está acabando con María Villalobos. Topo. Lo que pasa es que María Villalobos se lo está ganando. Porque ella no ha dicho nada bueno con respecto a Topo Boy. Ella dice que a Topo Boy le falta el respeto. Y que fue más de una ocasión. Cuando en realidad se ha visto que Topo Boy siempre ha sido alguien coherente. Dentro de lo que los medios respetan a las mujeres. Nunca se ha visto con una falta de respeto. Dentro de lo que yo he visto. De lo que conozco de Topo Boy. Bueno yo voy a opinar un poquito sobre ese tema. Evidentemente María Villalobos es venezolana. Por eso. Por ese mismo tema. Es que ahora mismo hay una confrontación. Entre extranjeros y dominicanos. Porque se le ha dado la oportunidad. Y me incluyo. Porque yo también soy venezolano. A muchos venezolanos dentro de la comunicación. Que lo que han querido es hacer sonido. María Villalobos. Primero. Una mujer que sale en un programa de televisión. XXX. Donde están de cuero. Donde se anda en traje de baño. En hilo. En colalé. Como ustedes le quieran decir. Entonces. ¿Cómo tú pretendes que a ti una plataforma te tome en serio? Cuando lo que tú vendes es pura plebería. ¿Me entiendes? Porque a pesar de que tú subas una foto bonita en redes sociales. No quiere decir que tú seas seria. Porque si tú ves las fotos de María Villalobos. Son en ropa muy sexy. Entonces también se ponen creyendo en amigos de farándula. Porque eso es lo que pasa. Se creen en amigos de farándula. Cuando a la hora de tirarte pa'lante. Te tiran pa'lante con lo que sea. Mira. Si fue verdad o fue mentira. Que yo creo que fue verdad. Que ella se metió en una habitación o en una oficina. Con Crazy Design. Está mal. Porque si usted va a hacer lo suyo. Hágalo callada. Porque por eso es que tiene rabo que le pisen. Porque mira como Topo Point dijo la verdad ahí. Así mismo. Y así irá sacando cada uno de los que él le presentó. Si ella sigue hablando. ¿Me entiendes? Bueno. Ella la tiene feo. La tiene feo. Ella se metió con el que menos debió de meterse. Porque si aquí hay alguien que no tiene freno en la lengua. Al momento de hablar. Es Topo. Se llama Topo. Topo es un tipo que cuando se tiene que decir una información. Él no tiene escrúpulos. Él no conoce los límites. Pero que él. Si María Villanova sigue jodiendo con Topo. Tarde o temprano. Se va a encontrar con algo. Que Topo le va a soltar. Que no quiere soltarle. Porque él siempre guarda un A bajo la manga. Él tiene un A bajo. Por él lo acabo de decir. Entonces. Ella cayó en manos de donde no quería caer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiere brillar. La van a dejar brillada. Exacto. Y después lo que usted dice. Y lo que usted hace. Usted no lo va a poder recoger. Porque los medios de comunicación. No borran. Y fíjate que ya en su momento. Cuando pasó lo que pasó con sujeto. La defendieron muchísimo. Pero por. O sea. Por lo que se ha visto. En el largo de todo este tiempo. Es que ella no colabora. O sea. Es que hay gente que se desespera. Es lo que te digo. La gente se desespera. Y en este caso. Hay muchas mujeres. Que hacen. O sea. Se van por una línea. En el caso de ella. Se va por la línea sexy. Pero en lo presencial. Ella se quiere mostrar como la más seria. O sea. Hay que decidirse. Si tú no te decides. La meta. Mira. Ustedes que nos están viendo. Y si es mentira lo que yo estoy diciendo. Coméntenlo ahí abajo. Si usted vende. Sexo. Lujuria. Y pasión. Dentro de sus redes sociales. Usted no va a pretender. Que una marca seria. O el gobierno. O X marca seria. A usted la contraten. Si usted lo que está vendiendo. Es. Pornografía. No. Y también tú estás propensa. A que un jefe. O cualquier. Te pase la mano. Te falte el respeto. Porque tú lo que vendes. Y que mira. Es un contenido que ella la persigue. Porque ella trabajó aquí. En Crow Studio. Sí. Y trabajó en un contenido. Que se llama. Dime en la cama. Nada más y nada menos. Que en pijama. O sea. Haciendo entrevistas. O sea. A ella le persigue el contenido sexy. El contenido. Pero es porque. Porque es lo que ella jala también. Es lo que ella vende. Porque también es lo que tú. Estés dispuesto a vender. Si tú agarras. Y vendes plebería. Y de repente te sentas y dices. Ya yo no quiero plebería. Déjame borrar. Acomodar todo. Te estructuras bien. Tú vas a vender algo bueno. Pero eso cuesta mucho. Pero claro. Cuesta. Quitarte eso. Pero. Te lo voy a poner. Te lo voy a ejemplificar. Y con una de las figuras más reconocidas del país. Que es la Beba Roja. La Beba Roja. Trabajó en Bienvenidos. Bienvenidos. Que era un programa súper. Explícito. Sí. Donde. Se veían muchas chicas. También como. Con traje de baño. Y esta cosa. Muchas veces picante también. Pero escúchame algo. La Beba Roja. Trabajó para. Quitarse ese estigma. Que le tenía la gente. De bomba sexy. Porque allá se veían. Ese tipo de mujeres. Bomba sexy. No vendían. De que se iban a acostar con una gente. Que se iban a acostar a otro. Y tú ves. La inteligencia de la Beba Roja. Que. Mira. Me quito el sombrero. Con una venezolana. Tan ejemplar como ella. Que aquí logró ser abogada. Ser comunicadora. Una de las mejores comunicadoras. Que actualmente. Tiene la televisión dominicana. Es la Beba Roja. Sí. Es actriz. Ajá. Hace radio. Es una mujer. Que tiene. Que tiene. Que tiene. Inteligencia. Y tú nunca has visto la Beba Roja. En un. En un escándalo. En ese tipo de sonido. Pero te voy a decir algo. Con respeto. Un poquito a favor. De María Villalobo. María Villalobo. Tiene mucho conocimiento. Y mucho dominio. No. Y su léxico es excelente. O sea. Si ella se pone. Puede ser. Profesionalmente. Que ella un día se quite la marca. Exacto. Profesionalmente. Ella trabaja muy bien. Realmente. Pero en el reperpero no lo va a quitar. En el reperpero no se lo va a quitar. En la vida. Gracias. Pero puede ser que. Por ejemplo. En el mismo reperpero. Ella puede presentar. Bueno. Tú sabes. A quién tiene ella al lado. Que no la va a dejar. Pueden ayudarse. No. Ahí no hay ayudas. Créemelo. Pueden ayudarse. No. Ahí no hay ayuda. Porque nadie puede brillar más. Ese es el problema que tienen los venezolanos. Y las venezolanas. Que nadie puede brillar más que ellos. Y yo soy venezolano. Pero hace unos días vimos por ahí a una persona. A un reconocido maquillador de aquí de República Dominicana. Insultando a los venezolanos. Porque los venezolanos que llegaron aquí hace más de 30 años. 20 años. Que hacen farándula. Se están metiendo mucho con los dominicanos. Y es como dice. Esta no es tu tierra. Hay que ubicarse un poquito. Tiene que tratar de bajar un poquito. Y los venezolanos también hay que decirlo. Son aceptados en los medios de comunicación. No solamente porque hablan bien. Sino porque venden imagen. Y la televisión es imagen. ¿Me entiendes? Entonces también hay que darle su punto. Ahora bien. Yo estoy en contra de pasarte a ti por encima. Quitarte tu puesto de trabajo. Nada más porque decía venezolano. Que hablo bien. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque aquí todos en Crow Studio. Todos somos iguales. Todos. Si tú estás aquí. Yo puedo ir para el complot. Y tú puedes venir para el programa de nosotros. Y todos los talentos somos iguales. Aquí no hay una preferencia. De que tú eres más bonito. De que tú eres más bonita. Que estás más buena. No. Y aquí se ve mucho eso. Y lamentablemente la gente diría. Que por eso es que no se pegan. Por eso es que. Señores mentiros. Ustedes no saben lo hermoso. Y lo diferente que es trabajar en armonía. Yo no me quiero ni imaginar. Cómo se sentirán esas mujeres. Que por más números que tengan por allá. Esas mujeres llegarán a su casa con un dolor de cabeza. Un estrés. Que si la otra habló de mí. Que si la otra. Eso es un estrés. ¿Tú sabes quién llegó con un dolor de cabeza hoy? Hoy. ¿Lo puedo decir? A ver si es eso. No. Ok. O sea. Tú le preguntas. Tú sabes. No. Porque es que. No sé si es lo que yo. ¿Quién es? ¿Qué es lo que te iba a decir? No. Porque no ha llegado a su casa. ¿Quién? Carlos Martínez. Ese llegó con un fuerte dolor de cabeza. La gente todavía está investigando. Oye. De verdad no sé qué ha pasado con Carlos Martínez. Porque de ser uno de los diseñadores y modistas top de aquí, de República Dominicana. Más buscado por todas las artistas féminas que están en el sonido. Todas las alfombras. Exacto. Él ha disminuido. Yo no quiero pensar que lo que decía Yailín y lo que han dicho muchas sea real. Que ellas muchas veces decían que él metía mano en las cosas ajenas. Entonces yo no quiero pensar de que por eso hoy se filtró el video de él saliendo de Telemicro que se lo llevó el D-Cream. Sí. Entonces para que el D-Cream vaya hasta un canal de televisión. Supuestamente habían dicho que era por una demanda que él tenía hace mucho tiempo. Pero que no querían abarcar de la situación de lo que había pasado. Pero puede que sea eso. Porque fíjate que él ha trabajado anteriormente con muchas mujeres, o sea con muchas celebridades de aquí. Y realmente ha dado un cambio muy drástico que ya no quieren saber hasta de él. Entonces algo está pasando. Por su trabajo no creo. Porque su trabajo lo ha hecho impecable. Ahora, ¿qué habrá pasado? Hay algunas camaritas por ahí que lo grabaron y ya tienen evidencia. Puede ser. Y a él no le conviene. Se han visto casos. Se han visto casos. Porque para que la policía de aquí no diga por qué razón a él lo metieron preso. Es porque alguien lo está ayudando para que eso no salga a la luz. Pero eso va a salir. Sí, eso va a salir en cualquier momento. No sé, porque él tiene buenas amigas. Él tiene buenas amigas. Puede ser también. Quién sabe. Ella tiene influencia. Y también hay otra también que tiene todo bajo cuerdia. Bajo cuerdia, disculpe. ¿Viste cómo yo hablo? Es nuestra querida Denise Peña. Ajá. Ay, sí. De verdad, yo pasé, incluso subí una de mis últimas fotos que tengo con ella. La subí en mi Instagram y pidiéndole a todos que hagamos una oración por ella. Porque lo que ella está... A mí me echaron un cuento que no quiero pensar que eso sea real. Pero no soy yo la persona indicada para hablar sobre ese tema. Yo creo que deberíamos de esperar que ella se pronuncie y le diga todo. Sí. 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 La gente quiere saber qué es lo que está pasando con ella. Pero su CEO dijo algo con respeto a eso. Dijo que prácticamente la sacaron de aquí de emergencia porque ella se estuvo a morir. Sí. Entonces, no puede ser que sea una operación estética. No. Bueno, doctor, sí. Sí, puede ser. Pudo ser, pudo ser. Porque fíjate, el otro día una influencer que yo sigo hace mucho, ella fue a aplicarse ácido hialurónico en la nariz y fíjate, la cara es una de las partes que tiene más nervios del cuerpo. Sí. Y por una mala práctica, una mala inyección, ella a las dos horas tuvieron que llevarle emergencia y también estuvo a punto de morirse. O sea, que puede pasar infinidad de cosas que tú no te puedes imaginar. O sea, no es una mala práctica y para salvar la vida salían con ella huyendo. Lo que sí sabemos es que de verdad estuvo súper grave. Bueno, es como dice Malon a ella que le toca responder eso. Inclusive la foto que subió. Porque yo estoy de acuerdo en que la gente quiere saber la información. Sí. Pero no en ponernos a inventar, a decir, de que por los views, no, Denise Peña tiene esto. No, señores, hay que ser un poquito más conscientes y hay que esperar que la gente hable. Porque no sabemos en realidad qué es lo que está pasando de ella. No sabemos. Lo que sí también a los foques dijo era que no, que no es una enfermedad grave, pero que se vio grave en lo que le pasó en esos días. Sí, sí, sí. Entonces, esperamos en oración en ella. Le mandamos un saludo. Ella siempre está pendiente de lo que pasa en la red. Aunque a veces no nos las dé, porque sabemos que hay código, que nosotros estamos chiquitos, pero bueno, poco a poco nosotros llegaremos a ser grandes también. ¿Verdad que sí? Es grande, tan chiquitos. Ya nosotros andamos por allá. Ya nosotros andamos por allá arriba. Ya no estamos por allá arriba. Sí, sí. Mira, tú sabes los que andan por allá arriba también. ¿Quién? Que se quedaron allá arriba. Se quedó Sandra Berrocal. Ay, ay, ay. Se quedó Carol Brito. Ay, ay, ay. Y se quedó Gaby de Sangre en el edificio rojo. Eso se veía venir, ¿eh? Vimos que Santiago Matías dio unas declaraciones, dio unas primicias, que esta semana solamente es la que le queda a Jenny Blanco, porque ella decidió quedarse dentro de Telemicro, que me parece genial. Y Moisés Alcé, como él lo dijo. Y me parece, mira, creo que de las opiniones que yo he escuchado de Foque, ha sido una de las más acertadas. Porque Moisés vende más en televisión que en las plataformas digitales. Él no tiene el mismo enganche en plataformas digitales que tiene en televisión. Exacto. Esa es la realidad y se lo aplaudo muchísimo. Ahora bien, Juan Ramón Gómez Díaz no aceptó esa disculpa que pidió indirectamente a los Foque. Es que hay que respetar. Porque creo que es una falta de respeto y a veces nosotros tenemos que aprender a filtrar. Ajá, ajá. No, yo siento que por más que sea que tú estés dejando todos los números, que seas el número uno, o sea, hay que también saber diferenciar y saber qué ha sido buen trabajo y qué no. Fíjate, lo de Ramón Gómez Díaz es algo que se viene trabajando de hace años. Y por más que tú te hayas posicionado como el número uno, tú no puedes de repente decirle al número uno de verdad que vino trabajando desde cero, un canal, un país, por así decirlo, denigrarlo de esa manera. O sea, tiene que haber fundamento. Y con un comentario tan delicado. Claro, no es con cualquier persona que le hable. Es que mira, mira, eso es una ñuñería lo que hay. Pues yo te voy a decir algo a ti. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que denigración, que esto, que lo otro? Fue que simplemente dijo algo que se comenta tanto en todas las escaleras y en todos los departamentos de Telemicro como se comenta fuera de Telemicro. Lo único malo es que Fue que compartió la imprudencia de decirlo más de una ocasión en un micrófono. Pero del edificio rojo también se comentan muchas cosas. Que la gente lo sabe y no lo dice. ¿Me entiendes? De allá se comentan muchas cosas. Simplemente el comentario que hizo Fue, que yo no vi eso ni siquiera fuera de lugar. Yo sí lo vi fuera de lugar. Porque eso es algo muy comprometido. Decir que el dueño de ese... Es que eso se comenta en todos los lados. Sí, pero si tú eres el dueño de un... Pero yo te lo voy a poner más fácil. De Fue que dicen que, decían que él traficaba drogas. ¿Y qué ha mostrado Fue? Porque el problema es que lo han querido poner como que trafica. Lo han querido poner como que... Como que él lava. Esto es lo otro. Y todo Fue que le ha dicho, mírelo aquí. Sí. Mírelo aquí, mírelo aquí. Es una carta abierta. Es una carta abierta, pero también tú no has escuchado nunca al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz diciendo que Fue que ha hecho, que hace esas actividades. Porque cuando tú tienes un nivel tan alto, tú no tienes el tiempo para ir a comentar. Exactamente. Así sea, así sea por chiste comentar lo que hizo él. Y él dijo algo, ya va. Él dijo algo muy serio. Uno es Chavo Puey y el otro es decente. No, hay una diferencia entre uno y el otro, que el otro está ante cámara y hay otro que es por día que está ante cámara. Sí, pero que es lo que te digo. Tú no puedes venir a destruir algo, por más que lo diga todo el pueblo. Tú no puedes venirle a decirlo tú con tu propio boca cuando tú eres el líder de un nuevo movimiento de comunicación, como es Jalofoque. Él lo dijo prácticamente. ¿Qué dijo él? Y fue literalmente lo dijo así. En donde el edificio blanco, perdón, en el edificio azul, este es el blanco, todos los años sacrifican a un empleado. O sea, matan, venden el alma del diablo, por decirlo de esa manera, a un empleado. Y eso está mal. Porque ¿cómo tú vas a decir eso en una plataforma digital que la ve tanta gente? Yo te voy a decir algo a ti. Eso fue lo que lo dijo ayer. No, se lo dijo hace tres días. Lo ha dicho más de una vez. Y ahora fue que le vino a poner asunto. Bueno, pero está bien. Me parece genial. Eso lo ha dicho comunicador y comediante de la misma plataforma. O sea, del mismo telemicro. Lo han dicho ante cámara. Yo no he escuchado al primero diciendo eso. Claro que sí. Eso es lo que se comenta voces. Ahora, la que sí yo sé que es una gran malagradecida. Es una ñoñería del telemicro. La que es una gran malagradecida es Carol Brito, con su respeto, que se merece. Me parece que es una mujer súper inteligente, muy chula y todo, pero es una malagradecida. ¿Por qué? Porque el primer medio de comunicación que ella le abrió las puertas en República Dominicana como extranjera fue telemicro. Entonces, preferir por sonido una plataforma está muy mal. Yo lo veo de ese punto de vista. Segundo, se sacaron cuando René Brea, porque esa es la realidad, cuando René Brea entró a telemicro como productor general del canal, ella salió de vacaciones y después no volvió más nunca, sino después que René Brea saliera. Porque bueno, evidentemente sabemos que ellos tienen algún, algo pasa ahí, que no la querían en telemicro. Porque, ah, yo salí por la puerta grande. ¿Volviste por la puerta grande? Porque ¿dónde entraste? Entraste a de extremo a extremo. Pero la oportunidad que muchas dominicanas sueñan con eso, porque hay muchas. O sea, yo conozco muchas talentosísimas que podrían hacer un gran trabajo ahí y le dieron el trabajo a Carol Brito. Chévere. Ahora, te ponen a elegir en qué canal te quedas o en qué medio de comunicación te quedas y preferiste a Santiago, eres una malagradecida. Lo que pasa es que imagínate, tanto trabajo, por más que tú quieras, tú estás en una plataforma donde los números hablan por sí solos y los números es dinero. Entonces ella se va a quedar donde hay dinero. Y lo que está dando actualmente, aunque a muchos le duela. No, difiero de ti, porque ¿qué hizo Jenny Blanco? Jenny Blanco, eso se llama tener inteligencia. Se llama tener inteligencia. Jenny Blanco pidió a la administración del canal que la dejaran terminar esta semana en esto en los radios y ella prefirió quedarse en televisión. Y está bien. Eso se llama tener agradecimiento y ser coherente con la decisión que tú estás tomando como tu decisión final. ¿Me entiendes? Tú sabes que yo veo ahí, yo no la veo como malagradecida, yo la veo a ella como que ella se siente cómoda en el contenido que ella hace en Sin Filtro. Pero ella dice que ella ama de extremo a extremo y que ella se siente muy, muy, muy chévere en de extremo a extremo. Lo que pasa es que de extremo a extremo es algo guionizado, que te pasan un guión y tú no puedes salirte de ahí. Eso es lo que va y es lo que va. Incluso aquí en Sin Filtro, ella puede ser ella. ¿Sabes qué pasa? Que tú te estás yendo a lo momentáneo. Y cuando nadie creía en Karol Brito, el único que creyó en Karol Brito se llama Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Me entiendes? Y por eso tiene ella que... Claro que sí, claro que sí, porque ella se dio a conocer, no se dio a conocer por Alofoque, ella se dio a conocer por Telemicro, el canal que ella tanto defiende. Por ese fue el canal que ella se dio a conocer. Pero cuando ella entró a Alofoque, Alofoque le puso un sueldo. Cuando ella entró a Alofoque, ya Karol Brito era Karol Brito. Cuando ella entró a Telemicro, ¿tú sabes cuánto le puso a Telemicro? Ve lo que te voy a decir. Su prueba de 3, 4 años, sin pagarle ni uno, venga, que es lo que vamos de posición. Chévere. Cuando ella entró en Telemicro, cuando ella entró en donde Alofoque, ella ya era Karol Brito. ¿Me entiendes? Incluso entrando donde Alofoque, y si ella dice que es mentira, está bien loca. Alofoque, cuando ella entró a Alofoque, ella tenía una tasa de rechazo tan fuerte porque esa misma campaña se la montó quien la estaba contratando y después la fuerza no la metió en las plataformas digitales. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Yo no le vendo mi dignidad a nadie. Yo no voy a decir como Vitaly, que a mí Alofoque no me llame. Y no trabajaría porque yo no voy a hacer lo que a mí me gusta, limpio, para irme para donde Alofoque. Yo tengo aquí Acrostudio, ¿para qué yo me voy a ir? Nosotros tenemos una nave gigante. No voy para allá, que no voy para allá, te estoy diciendo. Quiero hacerlo contra ti, Juan Marlon. No voy para allá, no voy. Ah, por eso él te llama ahora mismo. Él te dice, Marlon, te quiero aquí. No voy para allá, no voy para allá. ¿Seguro? Seguro. Bueno, o sea, el día de mañana, por ejemplo, vamos por ahora. Es que yo te lo voy a decir, hay un error, y ese es el error, y eso es, hay algo que se llama marketing, eso lo ha aplicado la Coca-Cola, lo ha aplicado McDonald's, mientras que tú digas que tú estás en el mejor edificio, la gente se lo va a creer, porque tú lo estás diciendo, este es el mejor edificio. Y para que tú sepas, una plataforma no hace un artista. ¿Por qué? Porque usted se va de la plataforma, Honey Estrella. Cuando llegó a esto en el radio, era Honey Estrella, y sigue siendo Honey Estrella, porque el artista es ella, no el edificio. Ya, cierro con eso. Sí, pero hay algo que tú tienes que entender. La exposición de Honey Estrella se maximizó más al llegar a la plataforma, porque había un público que no conocía a Honey Estrella. Toda República Dominicana conoce a Honey Estrella. Sí, pero hay que estar claro, mira, lamentablemente, ahora mismo, ahora mismo, ¿quién tiene? Lo que pasa es que tú estás sucio, a ti te parece que las producciones vagas y con contenido o basura, para ti te parecen contenidos. No, para mí no. Porque la gente es lo que está consumiendo. Mira, yo siempre he estado claro que la sociedad ahora mismo tiene una depreciación, y parte de la depreciación de la sociedad une a Santiago Matías. Entonces, eso yo siempre le he dicho, yo no te voy a venir a vender una cosa por otra. Entonces, como Santiago Matías tiene la gran cantidad de oyentes... A nivel digital. A nivel digital, y a nivel de como tú lo quieras poner. No, a nivel digital. Tiene más cantidad de oyentes que la misma televisión ahora mismo. No, jamás. Ahora mismo. Jamás. Porque es que se vea... Bueno, mira, tú pasas... Mira, la gente tiene un error con eso, la gente tiene... Y lo dijo hasta Matayuvia. No, que el medio de comunicación número uno son los medios digitales. Usted se acaba de beber una. ¿Sabe por qué? Porque usted va para un pueblo, y en todos los colmados, usted ve un televisor prendido. Pero tú no estás hablando a nivel nacional. Pero a nivel nacional y a nivel mundial, el medio de comunicación masivo, número uno, es la radio y la televisión. Sin embargo, los números no dicen eso. Sí, pero que no... Porque eso es lo que le han vendido a ustedes. Yo te lo acabo de decir. El marketing es tan fuerte que a ustedes le dicen, soy el número uno, y toda la semana te publica, soy el uno, soy el uno, soy el uno. A ti te dicen, la Nike es lo mejor, y tú quieres unos zapatos Nike. O sea, tú me vas a decir, amiga, porque nosotros aquí decimos que somos el número uno, número uno, mañana vamos a subir por encima de Santiago Matías. Puede ser. Sí. Claro que sí. O somos los números uno. Las redes somos los números uno. Somos los números uno. Somos los números uno. Vamos a darle. Y ¿sabes qué pasa? Vamos a darle, porque es lo que yo quiero. Y yo me siento orgulloso de trabajar con alguien que ha creado la mayoría de las plataformas de los números uno, la ha creado Crow. Entonces nosotros sí podemos ser los números uno. Exactamente. Con eso te lo digo todo. Yo no necesito irme para allá, para donde es Santiago Matías. Nosotros llegaremos para allá, pero lo que yo te quiero decir es una realidad que yo quiero que tú despiertes. Santiago Matías no solamente está a nivel nacional, está a nivel mundial, porque el tipo rompe streaming, el tipo rompe todo lo que tiene que ver. Y está bien. Incluso te lo voy a poner más fácil. Pero nosotros rompe... Te lo voy a poner más fácil. Ve lo que yo te voy a decir. Ve lo que yo te voy a decir. Yo sé que mucha gente que está conectada aquí, que vea el programa, que lo va a ver entero, va a saber que nosotros estamos en la señal del Estado. Nosotros salimos por el Canal 4 y el Canal 4 rompe streaming también, porque nosotros salimos a nivel internacional. Entonces ya tú te lo estás rompiendo. Él lo está haciendo a nivel digital y tú sientes que es guau, porque es a nivel digital. Pero a nivel de televisión tú estás saliendo internacionalmente. Exacto. Mira, para ponértelo más sencillo. ¿Tú sabes cómo tú estás rompiendo streaming? YouTube se ve a nivel mundial. Tú puedes poner un contenido tuyo en China y te vas a ver igual que aquí. Entonces estás rompiendo streaming. No es que es Santiago Matías. Es la plataforma que te está haciendo romper. Lo que hagas. ¿Me entiendes? ¿Por quién es famoso Santiago Matías? Por YouTube. Y YouTube tú lo ves a nivel mundial. Ya te lo estoy diciendo todo. No es Santiago Matías. Él ha vendido que él es el número uno. Y la gente se lo cree. Y por eso logró posicionarse. ¿Me entiendes? Exactamente. Pero no es porque él sea el número uno. Esa es una discusión que yo puedo pasar. Mira, ahora ejemplificándote todo. Lo único que sé es que este es un debate que está complicado. Los números están ahí. Los números hablan por sí mismos. Así mismo. En la pelota se va a salir. Al final, Carol Brito es una malagradecida y prefirió a Santiago Matías. Cuando Santiago Matías se jarte de ella, le dé una patada, va a quedar seca porque las puertas del telemicro se las van a cerrar porque ella prefirió quedarse con Santiago Matías. Lo mismo hubiese pasado si se va para telemicro. No la iba a ver nadie. Se queda 0880. Y cuando Comedia le dé el deseo de sacarla, se queda sin pito y sin flauta. Ella está bien. Y donde ella se siente cómoda es que ella debe de estar. Este es un debate totalmente fuerte que solamente ustedes lo pueden debatir también en los comentarios porque si nos vamos en esto, aquel tiene la razón, aquel no, aquel sí. Entonces, esto es algo que en cualquier momento se va a esclarecer, pero ustedes también pueden ir comentando y decir todo lo que piensan porque definitivamente hay opiniones totalmente diferentes. Así que bueno. Así es. Por supuesto, recordarle también a nuestros patrocinadores oficiales en la red. Yo, mira, ya me puse hasta ronco del palito. Sí, que estabas peleando. Una pausa ya. Estaba buena, estaba buena. Pausa. Yo soy una persona muy realista. Tú eres objetivo. Yo soy muy realista y objetivo. Ajá. Es como que yo me esté comiendo las verdes aquí porque Santiago me ofrece un sueldo allá, yo me vaya y deje todo esto aquí. Eso no está bien. Exacto. Pero es un tema que nosotros vamos a discutir después. Eso es algo de leal. Es algo de lealtad. De lealtad. Entonces, la lealtad, usted la tiene que cumplir siguiendo. Nuestra gente de IG Muebles Personalizados, que ya se acerca a diciembre. Ya usted está poniendo su casita bien bonita. He visto varios pedidos de ellos en diferentes partes del país porque llegan a todas partes del país. Entonces, yo le voy a pedir que ustedes sigan IG Muebles Personalizados para que usted ponga su casa como tiene que ser. Así es. Y también se va acercando diciembre y vamos aprovechando. Hay muchísimos descuentos y es nada más y nada menos que en Crow Barber Shop. Usted va para allá y si usted se quiere arreglar las uñas, hombre, mujer, lo que usted quiera, usted puede. Si se quiere hacer un masaje, usted puede. Si se quiere hacer las cejas, usted puede. Si se quiere hacer los pies, usted puede. Así mismo. Si usted quiere comer, usted puede. Si quiere beber, usted puede. Y te lo voy a poner más sencillo. Y pintarlo, usted puede. También puede. Y te lo voy a poner más sencillo. Si usted quiere comer bueno en diciembre, bueno, dése su vuelta por Juju Real. Que esas son las gente que tienen el real sabor. La real... La real saoco. Eso no... Ahí no hay desperdicio, mujer. Ahí no hay desperdicio. Tienen chicharrones, tienen hamburguesas con costillita, tienen hamburguesas tradicionales, tienen mofongo, tienen mofongo. Mira, lo que usted quiera, usted lo va a conseguir. Yo te voy a decir algo. El desperdicio no hay en ninguno de los patrocinadores en comida que tenemos. Porque el chamolocure redes es igualito. También. El chamolocure redes te trae una bandeja, mi amor, si eso es lo que tú quieres, por supuesto. La bandeja se la trae con todo, con grab, con hamburguesa, con ensaladita. Y aparte de eso... ¿Cómo que se llama la ensalada que no comimos nosotros los días? Era como una ensalada rallada. Sí. Y aparte de eso, como nos estamos acercando a diciembre y también tienen público venezolano, ellos están creando su propio plato venezolano. Así que si usted, dominicano, que nos está viendo, pruebe esas yaquitas con ese pan de jamoncito, la ensaladita de gallina, usted con chamolocura puede probarlo. Ay, sí. Y el venezolano que quiere venir a descansar en las mejores instalaciones de... No hay desperdicio. En BNB, también que tire aquí, que aquí también están los números... Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Solamente le digo algo. A 15 minutos del aeropuerto, si quiere ir para el fuego de la ciudad, tenemos en Piantini. Naco y Gasco. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Nosotros tenemos todo. Y si usted también viene de otra parte, quiere disfrutar y pasar una noche agradable en familia, con amigos, usted solamente tiene que ir a París porque los domingos es al cero. Y ahí se prende. La gente quedó loca el domingo pasado fue el alfa. Señor, usted puede decir que no sabe quién le llega. ¿Qué celebridad le llega ahí? Porque Toxic tiene el control del movimiento. Sí, es una realidad. Y nosotros también tenemos el control en la red. ¿Por qué? Porque también los jueves y los jueves. Ah, los jueves también. Ah, los jueves también. Allá de karaoke. En la barbería. Jueves de karaoke, mi gente. Eso tenemos que... Obligatoriamente tenemos que anunciarlo aquí. Y también vamos a anunciar aquí. Y los sábados también se dan. Adivina que vamos a anunciar aquí. Dale, dale. Que si tú no estás en la red... No estás en nada. Señores, nos vemos. Comenten, comenten que esta pelea estuvo buena con Álvaro hoy. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.